Música 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 Nosotros íbamos tempranitos Estaba una línea ahí Como a la... Casi a las 2 Estaba una línea ahí Parqué es la línea, por aquí va a entrar Viste Nos metimos ahí A todos los miramos así ¡Gracias! ¡Gracias! Joining our anthem today, please welcome, field training officer, Timothy Foster. In this country, we will sign our anthem singers and join you for the men and women who serve the 49ers around the world. Please remain standing as United Anthem singer, Amanda Athen, ...honors the United States of America with the singing of the Star-Spangled Banner, joined today by Anthem Sighter, Byron Jensen. Woo! ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!